Hola chicas, ¿qué tal? Este es un videíto para mostrar unas compritas que he hecho para mis intercambios Espero que les gusten, chicas Son cositas que me han pedido mis amigas Con las que he pactado intercambios Y espero que ya les guste a ellas Y que también les guste a ustedes, chicas Primero voy a mostrar las cositas de Hello Kitty que he conseguido Son estos memopads Estos salieron por el 40 aniversario de Kitty Está este, que es grandecito Espiralado, anillado, no sé cómo lo dirán Con las hojitas así bien diseñadas Tienen los diferentes Por decir cambios de look Que he tenido Kitty en estos 40 años Esta bonita Esta otra de acá, rojita Así, las hojitas son así Esta otra blanquita Más sencillita Dice 40 aniversario Y las hojitas son así Otra cosita que compré de Kitty Fueron estos mini posits Mini, mini posits Son bien pequeñitos Para usarlos así En el cuaderno Para marcar algo Están bien bonitos Son chiquititos Vienen 30 Vienen 30 30 de cada uno vienen Están bien bonitos Y otra cosita de Kitty que compré fue este lápiz portaminas Como decimos en Perú Bueno, que se recarga de la mina No de lápiz Me gustó por el detalle de la fresita Se me hizo bien bonito Y otra cosita que conseguí de Kitty Disculpen, aquí En Japón fue esto de acá Es un strap De Kitty Ay, perdón, la luz El brillo Así Y este otro pequeñito Esto lo conseguí en un conbini En el 7-Eleven Les digo a las chicas que viven en Japón Que aprovechen porque están de oferta Están dos por el precio de uno Me gustó bastante porque Sobre todo esta Kitty de acá Nunca la había visto así tan Tan aguerrida a Kitty, ¿no? Me gustó bastante Me gustó Está bien bonita Y otra cosita de Kitty que tengo Pero que no la compré Si no, que me la regalaron Y se las muestro Fue este strap para el celular Que me lo ha regalado una amiga Me pareció lindo el detalle Porque tiene Es del mes 11 Que es de mi cumpleaños Noviembre Y me pareció lindo Y se los muestro Otra cosita que compré Que ya no es Kitty Es, pero es de sangre también Es esta cosmetiquera De My Melody Me encantó Súper peluchona Así bien suavecita Con su cierre de pompón Es bastante grande Perdón Bastante grande Y atrás tiene un bolsillito también Con velcro Dice My Melody Está bien bonita Otras cositas que compré Que no son de De Stario ni nada Son Otras cositas aparte Son estos borradores Que me encantan De Iwako Esta marca me gusta mucho En borradores Porque aparte de que tiene diseños Muy lindos Y no tienen plomo Y entonces Eso los hace un poquito Más seguros Porque a veces los niños Se llevan sin querer Las cositas a la boca Y ya no hay No hay tanto peligro Me gustó el diseño Este de acá De carritos Y helicóptero Me gustó mucho Compré también Estas brochitas De Mickey Ya conversando con lo de Mickey Mini Este es Mini Compré estas brochitas Que me gustaron mucho Para un intercambio Son Este es para labios Este es la El peinecito Para las pestañas Este es La brochita Para el blush Para el rubor Las chapitas Como le digo yo Y este es Para las sombritas Para difundir las sombritas Estas son de Minnie Mouse Están bien lindas Y también compré De Minnie Esta cuchara Para el arroz Para servirle el arroz Que me gustó bastante Me pareció Bien original Bien bonita Bastante divertida Me gustó mucho Había de Mickey también Pero me gustó más La de Minnie Bien bonita Ahora paso Con lo que compré Irilacuma Y Corilacuma Primero conseguí Dos portalápices Este De Irilacuma Y este de Corilacuma Les muestro Como es por dentro Es así Es de metal Y tiene Una bandejita Que sale Y tiene Dos niveles Más Me pareció Bien bonito Y también Bastante amplio Entran Bastantes cositas Compré este Y este de acá Que está bien Es igualito Está bien bonito También compré Esta cinta Paper tape De Irilacuma Con Irilacuma Compré esta rosada Son cintas de papel Son cintas de papel Esta rosada Que viene con motivos De Están como Con flores Picnic Dice Picnic Holiday picnic Esta de acá Así Y esta otra Y esta otra De acá Así es Este es el diseño Que viene En la cinta La cámara No me quiere ayudar Mucho Pero así es Está bien Irilacuma Y Corilacuma Está bonito Bien lindas Son coreanas Vienen 5 metros De cinta Otra cosita Que compré Para mi intercambio Fue esto de acá Que es como Una especie De llaverito Algo así Porque no es Para el teléfono Por la cadenita Es un Irilacuma Con Kirotori Con su platito Tiene un Ebi Un Ebi Es como Un calamar No sé Langostino O calamar Que está rebozado Bueno es el Ebi Está bien bonito También Y por último De Irilacuma Compré Unos peluchitos Que yo había visto Me habían gustado Bastante Que representan A los signos Del Zodiaco Chino Del Orjopo Chino Perdón Y bueno No conseguí los 12 Pero conseguí estos Que les muestro aquí Son chiquitos Como pueden ver Este es del Año del Mono Este es del Del Pensé que era conejo No es del Del chancho Bueno del Del puerquito Este otro Es de la De la serpiente Este es Su lengüita De la serpiente Supuestamente Este Este otro Que es del Del buey Creo del toro No tengo mucha certeza Creo que es del Buey Este otro Que es del Año del Del gallo Así Este otro Que es del Que me gustó bastante Que es del Año del dragón Así Bien bonito Con todos sus detalles En su colita Este otro Del tigre Con su rabito Y este Del año Del Que es del carnero De la De la oveja No estoy muy segura Pero es algo así Bueno conseguí Estos ocho No más Deben ser doce Obviamente Pero bueno Ya en el transcurso Espero conseguir Los otros Y mostrárselos Chicas Espero que mis compritas Les hayan gustado Que mis amigas Para las que les he comprado Estas cosas También queden satisfechas Y amigas Será hasta una próxima oportunidad Gracias por ver mi video Un beso enorme para todas Se me cuidan muchísimo Bye Bye Gracias.